Les tiene el hombre cariño y siempre con alegría, de salir las tres marías que se llueve con descampa, la estrella son las guías que el gaucho tiene en la pampa. No palco La Campana, tem letra de Evair Soares Gomes y melodía de Juliano Gomes y Leonel Gomes. Es un chamamé que representa Santana do Livramento y Porto Alegre, con arranjo de Juliano Gomes y Ricardo Martins. No palco, aos violones, João Marcos Negrinho Martins y Ricardo Martins. No contrabaixo, Juliano Gomes. Na gaita botoneira, Edilberto Bergamo. Y la interpretación de Leonel Gomes y Evair Gomes. Gracias por ver el video. Muy buenas tardes, señoras y señores. La Campana, un palenque reservado y haciendo un costado, dos cernos padrinadores. El jinete a montar de los pagos del río grande, con su bombachita corta, la buena del palco asado y los talones atados, los trintín de las espuelas. El tornillo reservado y hasta hasta del palenque, también se hace presente y apadrinadores pa'l muchacho, que ya prestó los bastos y se encuentra enfurquillado. Se balanzó en los estribos. Se balanzó en los estribos, está pidiendo campana. Sonó la campana. ¡Ay, qué tornillo bellaco salió pateando las espuelas y por sí dándose vuelta! Pero el muchacho basquiano trabaja bien con las espuelas, traje con el pochito, el pochito siempre al aire. ¡Como quien prende un saludo! ¡Refrega el pochelanca! ¡La rienda corre en la mano! ¡Oígale, indio paisano! ¡Frontero de alrededor! ¡Gente guapa y aragana! ¡Donde sonaba campana llegan apadrinadores con palmas, gritos, rumores! ¡Primera vuelta de honor! ¡Refrega el pochelanca! ¡La rienda corre en la mano! ¡Oígale, indio paisano! ¡Frontero de alrededor! ¡Gente guapa y aragana! ¡Donde al sonar la campana llegan apadrinadores con palmas, gritos, rumores! ¡Primera vuelta de honor! ¡Vuelta, vuelta! ¡Refrega el pochelanca! ¡Refrega el pochelanca! ¡La rienda corre en la mano! ¡Oígale, indio paisano! ¡Frontero de alrededor! ¡Gente guapa y aragana! ¡Donde al sonar la campana llegan apadrinadores con palmas, gritos, rumores! ¡Primera vuelta de honor! ¡Primera vuelta de honor! ¡Se acabó! ¡Frontero de alrededor! ¡Frontero de alrededor! ¡Frontero de alrededor! ¡Suscríbete al canal!